¡Hola! Ya estamos por aquí otra vez. No sé cuántos meses hace que no nos pasamos, pero la verdad es que nos tomamos unas vacaciones y se nos ha ido de las manos. Ha sido de todo menos vacaciones. Eso sí, contenido del canal, poquito a poquito. Pero bueno, venimos con imagen nueva e intro nueva. Y claro, receta nueva. Así que nada, os invito a que paséis a ver el vídeo y la receta nueva. Y como siempre, ya sabéis que en el blog también tenemos recetas. Y... ¡Ah! Bueno, sí, claro, que a partir de ahora vamos a publicar los domingos aquí en el canal. Espero que os guste. ¡Adiós! Como veréis, esta ensalada es muy sencilla. Empezaremos picando la cola en juliana. Y también picaremos el resto de ingredientes. Una vez todo picado, lo echaremos en un bol amplio. Salaremos y echaremos el resto de ingredientes. Por último, añadimos la mayonesa y mezclamos muy bien. A mí me gusta dejarla reposar en la nevera un par de horas. Y después la sirvo bien fresquita. Como veis, es una ensalada muy, muy, muy fácil de hacer. Y está realmente deliciosa. Muchas gracias por seguir aquí. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!